Oye, del 1 al 10, ¿qué tan guapo soy? ¿Solo eso? ¿No hay más números? Soy todo un galán Sí, el que tú quieras Menos 100 ¡Au, au, au! ¡Eres un monstruo, Rick! ¡Eres como Hitler! ¡Pero al menos Hitler se preocupaba por Alemania! Noticia, niño de 7 años es galardonado por rescatar a más de 1300 perros Ese es un verdadero hombre Siempre he admirado a los hombres exitosos Porque es lo que un hombre hace Rossi, me agrada este chico Este muchacho me llena de orgullo Ah, Homero, este mundo no es para ti tan bello como hoy Oye, sí Cielos, qué macizo ¿Es por aquí? Este compa ya está muerto No más no le han avisado Cuando tu compa el feo dice que tiene una novia bonita No le mientas a un mentiroso But es cierto de la presita Bueno, te toca en el mismo salón que tu ex Cuando ves al men que sube más de 10 momos al día Cuando abres un bote de helado Esperando que sean frijoles La vida está llena de decepciones Pero en realidad es helado ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Acompaña a ver esta triste historia ¡Oye, sí! ¡Qué habilidad, señor! Hay talento, solo falta apoyarlo Siempre he admirado a los hombres exitosos ¡Oye, sí! ¡Oh, my God! ¡Oye, sí! ¡Qué elegancia la de Francia! ¡Qué elegancia la de Francia! ¡Oh, my God! Es que sí ¡Pero qué realista! ¡Pucha, quesa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Maldición! Disculpe, señor ¿Sí? ¿Pero qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? El 100% ¿Estás escuchando? Ahora sí viene lo chido ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Y yo soy el enfermo! ¡Demonios, God! ¡Eres realmente un genio! ¡Tu cociente intelectual debe ser de 160! ¡Eres realmente una maravilla! ¡Wei, etiquetas a tu novia en un meme! ¡Qué agradable sujeto! ¡Bud, al final se termina peleando! ¡A ver, a ver! ¿Qué pasó? ¡Cuén tu jefecita te mandaba a encender la estufa por ti solo! ¡Bud, por error tirabas el fósforo por el tambo de gas! ¡Noticia! ¡Vuelga el camión con cerveza en Campeche! ¡Y pobladores lo saquean! ¡Vi mi ventaja y la aproveché! ¡Es lo que hacen los héroes o no! ¡Bud, en la esculta dice que tienes que ir con el cabello corto! ¡Por un demonio, lo que faltaba! ¡Bud, escucha tu nombre en la lista! ¡Bud, te reprobado! ¡Bud, sube la tarifa de Uber! ¡La vida está llena de decepciones! ¡Bud, tú eres chofer! ¡Para las demás personas! ¡Noticia! ¡Le robaron la camioneta! ¡Le pidieron rescate! ¡Y cuando fue a pagar, le volvieron a robar! ¡Por qué me persigue la desgracia! ¡Pero qué imbécil! ¡Cuando eres chino! ¡Y no te gusta cober perros! ¿Qué por qué? Bueno, pues porque puedo Porque soy un rebelde Me gusta romper las reglas Soy un antisistema ¡Pues usas litis! La suma de las raíces cuadradas De dos dados de un triángulo Y dos se les es igual A la raíz cuadrada Del lado restado ¡Pero igual sacan mal las calificaciones! ¡Eso es el equilátero, idiota! Os pido mucha atención Porque en Internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia ¡Abdúscan! ¡Vienen de futuro, eh! ¡Por qué! ¡Soy el más perrón aquí! Charles, el mundo No es el mismo de antes Necesito que hablemos algo en serio Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Yo sé que yo soy y estoy Tengo miedo Tengo miedo Bien dicho, Arturo Claro que si tú demuestra a quién manda ¡Teléfono! Samsung S3 Hoy está bien ser menso Pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récords? Naciste muy tarde para explorar el mundo Naciste muy pronto para explorar el universo Por un demonio Lo que faltaba Pero naciste a tiempo para ver cómo hay feliz con otro Chau Puta calle en sus mentiras Noticia Familia rescató a Perrito de una muerte segura Y años después Él murió a salvar su vida según tiroteo Murió de la forma más macha posible Me rompió el corazón ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Noticia El examen era con cuaderno abierto Lo perdió porque no entendía su letra Mano, tú estás pendejo ¿Qué hijo? Cuando era pequeñito llovía muy fuerte Con truenos Y eso le decía a mi madre Mamá ¿Puedo dormir contigo? Ellos siempre pensaban que le tenía miedo a los truenos Pero en verdad tenía miedo de que se incendiara la casa por un trueno Y ellos murieran Así que yo me decía Si voy a morir Lo haré con ellos Yo soy El guerrero dragón Buen de que te caías en bicicleta Bot ahora de grande empieza a caer en su mente Andy está creciendo Y tú no puedes evitarlo Me duele Ay no me duele Me quema Me lastima Cuando tu elfa te pide que se den un tiempo No la necesito No la necesito Definitivamente no la necesito No la necesito La necesito Disculpe señor Si Pero que podría pasar si por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral El 100% ¿Estás escuchando? Quiero compartirles este hack El futuro es hoy ¿Viste viejo? Vienen del futuro eh Esta perra está loca Y yo aquí perdiendo el tiempo Pienso que decían que nunca iba a servir para nada Pensar correcto es lo que ha Buen el profe te dice que puedes reprobar a alguien Cuando tus amigos escuchan una motocicleta Tony ¿Y eso de dónde vino? Pero es solo tu bicicleta con una botella Nanotecnología ¿Te gusta? El men que sabe que ya es feliz con otro Tienes mi respeto Stark Cuando eres inteligente pero te gusta el relajo No sé Bob Esponja Arruinaría nuestro estilo Pues te decía juntos por siempre Mi reina Mi esposa Mi amor Botra termina el día siguiente ¿Acaso no lo viste venir? El chavo del 8 Clases de boxeo Wey ya no va a haber pelea Por un demonio Lo que faltaba ¡Suscríbete!